Calibros rusos destrozaron una importante base de equipo militar en el oeste de Ucrania. En el oeste de Ucrania, una gran base de equipo militar fue destruida. A pesar de que casi todas las instalaciones militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania han sido atacadas desde el inicio de la operación militar especial, resultó que una base militar se encuentra en el territorio de Kmelnitsky, que, aparentemente, continuó siendo utilizada por el ejército ucraniano. Sin embargo, hace unas horas, los misiles de crucero rusos Calibro atacaron una instalación militar ubicada en las afueras de Kmelnitsky en el oeste de Ucrania, destruyendo una gran cantidad de equipo militar. Después de que hubo fotos de los ataques con misiles de Ojen Kmelnitsky, los especialistas de OSINT descubrieron que no fue un objetivo ordinario el que fue alcanzado, sino uno militar. A juzgar por las imágenes satelitales, se podrían almacenar hasta 100 unidades de equipo militar aquí, y es posible que estemos hablando de equipo militar occidental. En la foto se puede ver que algunos equipos militares fueron alcanzados, sin embargo, las imágenes satelitales muestran una imagen mucho más seria de la posible destrucción. Docenas, si no cientos, de unidades de equipo militar se colocan en la instalación militar. La naturaleza de la destrucción aún no se ha determinado a partir de imágenes satelitales, sin embargo, dado que los ataques se llevaron a cabo utilizando misiles de crucero tácticos Calibro, la destrucción es muy grave. Así actúan los sistemas antiaéreos rusos para derribar drones durante la operación en Ucrania. Desde la detección hasta el derribo del objetivo podemos tardar unos 10 segundos, explica un oficial en un video publicado por el Ministerio de Defensa ruso. Las tripulaciones de los sistemas de misiles antiaéreos Vuk-M2 del Distrito Militar Sur de Rusia protegen de los ataques aéreos enemigos a las unidades que combaten durante la operación especial en Ucrania, según un reportaje del Ministerio de Defensa ruso que publicó cuáles son los pasos que siguen las dotaciones para derribar objetivos aéreos. El sistema de defensa aérea coloca los misiles en la posición de lanzamiento, el radar escanea el sector de vuelo asignado. Luego, desde el puesto de mando llega la orden para destruir un blanco aéreo, o sea, un vehículo aéreo no tripulado enemigo. Como regla general, se gasta un misil para impactar en el objetivo, aunque los objetos especialmente grandes y de alta velocidad, como los misiles Toshka-U, son la excepción, precisa el reportaje. Destruimos cualquier objetivo aéreo, excepto satélites. Desde la detección hasta el derribo podemos tardar unos 10 segundos, explicó un oficial frente al panel de control del sistema, filmado durante el reportaje. Se ha publicado un mapa con las ciudades a las que llegarán los misiles Storm Shadow suministrados a Kiev. Se ha publicado un mapa con ciudades que se convertirán en objetivos en caso de entregas de misiles Storm Shadow a Ucrania. En el contexto de las entregas planificadas a Ucrania de los misiles de crucero tácticos británicos Storm Shadow, también conocidos como SCALP, ha aparecido un mapa de ciudades en Bielorrusia y Rusia que pueden ser golpeadas con el uso de estas armas. En la imagen presentada se puede ver la zona de destrucción de misiles tácticos de crucero Storm Shadow desde el territorio de Ucrania. Según los datos presentados, en caso de suministro de estos misiles a Ucrania, Minsk será golpeado en el territorio de Bielorrusia. Brest, Gomel, Mojilev y Grodno, sin mencionar los centros de distrito más pequeños. En el territorio de Rusia, de las principales ciudades que se encuentran en la zona de destrucción por estos misiles están Bryansk, Orjol, Kursk, Voronez, Belgorod, Rostov-Hondon y otros, lo que crea un peligro bastante grave. Se sabe que la transferencia de misiles Storm Shadow a Ucrania está prevista para su posterior instalación en bombarderos de primera línea ASU-24M, que ya se están probando en Polonia, y si Londres decide realmente transferir estas aromas a Kiev, puede convertirse en un problema muy grave. De 10 a 20 ciudadanos rusos son expulsados de Lituania todos los días debido al apoyo a la operación militar especial llevada actualmente en exteriorio de Ucrania. Ciudadanos rusos comenzaron a ser deportados de Lituania debido a su apoyo a la operación militar especial. La directora del Departamento de Migración de Lituania, Evelina Gutzinskait, informa que todos los días el departamento se enfrenta al hecho de que cancela la visa de 10 a 20 ciudadanos de la Federación de Rusia y prohíbe la entrada al país debido al hecho de que estos últimos apoyan la operación militar especial. A pesar de que la cuestión del apoyo a la operación militar especial no debería ser clave, se incluye en uno de los cuestionarios y, aparentemente, los ciudadanos rusos, a pesar del hecho de que se dan cuenta de que no recibirán una visa y un permiso de residencia en Lituania, si responden positivamente a la pregunta sobre el apoyo positivo a la operación militar especial, apoyando activamente de esta manera la actual política rusa. Ahora podemos dar una encuesta a todos los ciudadanos de Rusia y Bielorrusia, así como a personas de otras nacionalidades. Allí le pedimos que nos cuente en detalle sobre su pasado, sobre su conexión con las agencias de inteligencia militar, para expresar su punto de vista sobre el operativo militar ruso en Ucrania. Y me sorprendió mucho el hecho de que recibimos un número relativamente grande de solicitudes, de 10 a 20, que aprueban la operación militar especial, apoyando lo que está sucediendo en Ucrania, dijo Evelina Gutzinska y T., directora del Departamento de Migración, en una entrevista con los medios lituanos. Tal provocación, organizada por Lituania, claramente requiere investigación, ya que la cuestión del apoyo a la operación militar especial no debería ser la clave para considerarla como una razón para no emitir un permiso de residencia o una visa, sin embargo, obviamente, en Europa ignoran la práctica generalmente aceptada y actúan de manera completamente irrazonable, lo que naturalmente conducirá a acciones similares por parte de Rusia. Gracias. 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 Gracias.